Jornada de vacunación contra la influenza se está desarrollando en este momento en Veracruz. El DIF municipal de Veracruz puso en marcha la jornada de vacunación contra la influenza. Cuenta con un número de 85 mil dosis que serán destinadas a toda la población, pero principalmente a niños de 6 meses a 5 años de edad y adultos de 60 años en adelante. La prevención y la detección de los síntomas de este padecimiento son importantes en la salud de grandes y chicos, destacó la presidenta del DIF municipal de Veracruz. A que estemos alertas a cualquier síntoma que indique alguna índice de influencia como es la fiebre, dolores de cabeza y estómago. Además, es importante que tomemos medidas de prevención tan simples como lavarnos las manos constantemente, cubrirnos la boca, al toser o estornudar, consumir suficiente agua y la vitamina C. Los módulos de vacunación, precisó el DIF municipal, estarán ubicados en los bajos del Palacio Municipal de Veracruz, además de la zona de canchas del DIF de Matamoros, ubicado en la zona norte de la ciudad. Como parte del arranque de la jornada, algunos de los empleados del municipio fueron vacunados contra la influenza. La jurisdicción sanitaria número 8 de Veracruz precisó que se cuenta con un número suficiente de vacunas para la población. Para hacer un llamado a toda la población del municipio de Veracruz, a que acudan directamente aquí a los bajos del Palacio Municipal, a las instalaciones del DIF también, o a la jurisdicción sanitaria, para poder ponerse esta vacuna en esta temporada ya pues invernal. Ramón Pacheco Cabrera, camarógrafo, José Luis Arrojel Montalvo, Noticieros Televisa.